Muy buenas noches, muy buenas noches mis queridos televidentes y si el programa anterior, el anterior Antequera Suda le decíamos el programa Atila porque era el programa 111 que le decía yo que era el rey de los unos, este es el programa de la emergencia, este es el programa de la urgencia y por qué, porque quédense con este número que es el que hay que llamar cuando hay una situación de emergencia. El programa 112 de Antequera Suda va a iniciar su andadura en este momento y siempre hilo yo cositas para que ustedes se acuerden de las cosas importantes de la vida. El 112, al número que hay que llamar cuando surge una emergencia verdadera, siéntanse en la obligación de hacerlo. Comenzamos porque tenemos muchísimas cosas que contarles y hay, bueno, pues invitados que nos están esperando ya para hablar de deporte, eminentemente de deporte pero muchas cosas porque el deporte salpica a la vida misma. Programa de urgencia, programa de emergencia, programa 112 de Antequera Suda. Comenzamos con el sumario. Antequera está de enhorabuena de nuevo en el mundo deportivo y es que ha recibido la placa olímpica del Comité Olímpico Español el pasado miércoles en Madrid por su compromiso con el deporte, precisamente con el deporte, porque ahora vamos a escuchar a la presentadora del acto decir que Antequera pues ha sido sede y va a seguir siendo de muchas citas a nivel nacional de diferentes disciplinas deportivas. También oiremos a Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, decir algunas palabras para nuestro Antequera, para nuestra ciudad de Antequera en su compromiso con el deporte. El Antequera Club de Fútbol B, vamos a hablar un poquito de la cantera una vez finalizada ya la temporada del primer equipo, por supuesto, con ese temporadón y ese ascenso a la primera red y nuestro equipo, que bueno, está ahí, ahí y con su entrenador, con su primer entrenador, Vicente Ortiz. Vamos a charlar un poquito de ese filial. El primer equipo está con el banquillo vacante, es sede vacante, como dirían en la religión católica, cuando no hay papa, es sede vacante, pues ahora tienen sede vacante en el Antequera Club de Fútbol. A ver, Segovia lo deja como entrenador del Antequera Club de Fútbol. El Club Deportivo Los Olivos, y ahora les hablo de fútbol, Sala ha disputado aquí en Antequera, en la sede de nuestra ciudad, en el Fortín del Ferran de Arguelles, una previa a, en esa categoría de cadete, el nacional de la especialidad. Y solamente el Pozo de Murcia, una cantera, un equipo de relumbrón, ha sido el único capaz de doblegar al Club Deportivo Los Olivos. Los otros dos enfrentamientos, frente a Ceuta y a Melilla, los del filial de los universitarios, consiguieron la victoria. La chica de nuestro Club Deportivo, Club Balomano Los Dólmenes, Club Balomano Los Dólmenes, se han alzado con los triunfos en las categorías Alevín e Infantil. Ahí tienen el conjunto entrenado por Isaac García, que lo teníamos aquí la semana pasada, y nos ponía sobre la pista de que estaban a puntito de ser campeonas, por lo menos se han metido en las finales, y al final, fíjense, campeonas de la Copa de Málaga, las Alevín e Infantil también. De ese club balomano Los Dólmenes Magic Monster. Bicicleta y en la prueba deportiva de Padul, primero, en el podio, y para el nacional ya en quinta posición. Quinto mejor de España, que se dice pronto, Aitor Rivera, a su corta edad, en esa disciplina deportiva que es el BMX, bicicleta de montaña, en esas pistas especiales que hay repartidas por nuestro territorio patrio, en este caso en Padul, pues se celebraba esa última prueba del nacional. Quinto mejor de España, nuestro Aitor Rivera. Y nos vamos del deporte base a una chica que no conoce fronteras, nuestra Pepi Sánchez Quitana. Esta chica de 72 años, no nos duele decirle la edad porque así lo hace ver ella misma, ha batido de nuevo su marca, que ya era récord nacional de los 200 metros lisos, y la ha rebajado en algunos segundos. Nuestra Pepi, como decimos, no tiene techo. Y ahora les voy a dejar, con un adelanto estamos en el sumario, nos fuimos hasta el Colegio de Educación Infantil y Primaria de San Juan, en nuestra antequera. Allí surgían conflictos a la hora de jugar al fútbol y fueron los mismos chicos y chicas que son alumnos de ese colegio los que idearon una fórmula para evitar esos conflictos. Y yo les ruego que aprendan, aprendemos todo, que no se lo pierdan y estén muy atentos a lo que han conseguido estos chicos y chicas. Y les vamos a dejar en el final del programa, con este vídeo especial de yoga, iba a hacer en la Alcazaba, al final por las cuestiones meteorológicas, se metió dentro de la Real Colegiata de Santa María y así va a suceder el próximo jueves. El próximo jueves va a haber yoga en familia y como anuncian la meteorología, anuncian chubascos, anuncia lluvia, de nuevo nos vamos a ir hacia la Real Colegiata de Santa María, donde fíjense en qué espacio van ustedes a poder hacer yoga en familia. Esto especialmente le viene muy bien a los chicos y a las chicas de corta edad revoltosos. El yoga les puede venir muy, muy bien para apaciguar un poquito esa energía que tienen que explotar nuestros chicos y chicas. Con todo eso y salpimentando siempre con alguna cosita más que siempre tenemos que decirles, hablamos de deporte aquí, comienza edición 112 Antequera Suda, no se marchen, que hablamos de deporte en 101. Hospital Centro de Andalucía, en Lucena, un hospital de referencia, donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Después de este medio minuto de reloj, después de estos 30 segundos de cronómetro, vamos a volcarnos ya y hablar de fútbol. Nos acompaña Vicente Ortiz, nos acompaña el entrenador de la Antequera Club de Fútbol B, nombre muy, muy versado en fútbol de nuestra ciudad, una voz autorizada en el balompiante querano. Vamos con él, nos vamos primero con la escuadra. Y es que ha llevado a buen puerto su aventura de sentarse en el banquillo del Antequera Club de Fútbol B, el equipo filial que por fin ya sí se puede decir con todas las palabras, que es el primero de las canteras de los muchos equipos que tiene este Antequera Club de Fútbol. En esa etapa de profesionalizar un poco o de darle una estructura, mejor dicho, al club para que tenga bajo su misma denominación y paraguas esos equipos de la cantera. Vicente Ortiz, muy buenas noches y bienvenido a tu casa de nuevo, amigo. Muchas gracias Paco, buenas noches. Bueno, pues al final os metí ahí entre los primeros de esa clasificación de la tercera andalufa. Muchas jornadas liderándola, ¿no? Y muchas jornadas luchando codo con codo con los mejores de la categoría. Sí, terminamos primeros por delante de Torre del Mar B y Casa Bermeja B, que al final los tres filiales de nuestro grupo éramos los que hemos estado ahí arriba. Había otro equipo de la comarca, como Archidona, Mollina, Algaida, que se quedaron un poquito más atrás y, bueno, al final fuimos primeros, que es lo que nos ha valido para llegar hasta esta última ronda de la fase de ascenso. Tercera andaluza es la última categoría a la que se puede tener acceso, la última y la primera, ¿no? Si un equipo se conforma, tiene que debutar en la tercera andaluza, ¿verdad? Efectivamente, es la última categoría del fútbol español. Efectivamente. Y, claro, dependiendo de la conformación de las diferentes categorías, un poquito ya por arriba, de los descensos, de los ascensos, esto pasa como en las oposiciones, en las resultas, ¿no? De las resultas de las oposiciones o de las plazas libres, ahí se va conformando. Cuéntanos un poquito el galimatías este, porque, claro, yo no lo he querido anunciar ahí a boca llena, porque todavía no es oficial, pero puede que haya plaza. Sí, nos lo dijeron ya hace tiempo, ¿no? Incluso el sábado, antes de jugar el partido, el equipo rival lo daba por hecho al 99%, le habían entregado a ellos la copa de campeón de su grupo, que ellos fueron campeones, y lo decían, que estaba prácticamente hecho a falta de confirmación oficial. El galimatías es que, al no haber descenso de división de honor a primera andaluza senior, del grupo de Málaga, al subir un equipo que ha subido de primera andaluza a división de honor, suben tres equipos de segunda andaluza a primera andaluza, y hay una vacante en segunda andaluza. Hemos jugado la última fase cuatro equipos, ya han subido tres, y nosotros somos ahora el que hemos perdido esta fase final de repesca con Calamija. Entonces, lo más probable es que los próximos días lo comuniquen oficialmente. Que podremos decir que el equipo, aún habiendo perdido la última eliminatoria para conseguir el ascenso en el campo, por los resultados y demás, y debido a esas vacantes, puede disputar la próxima campaña en la segunda andaluza. Sí, es algo que, como en todo hace tiempo, alargar tanto la competición no entendíamos el sentido este, porque al final hemos terminado esta semana en junio, cuando empezamos en agosto pretemporada, la última categoría del fútbol español, un parón que tuvimos ahí de un mes. Han alargado mucho, no sé a nivel federativo con el objetivo de qué, pero bueno, la cuestión es esa, que hay que esperar ahora también una semana para ver si se hace oficial ese ascenso. Ahí estamos viendo algunas fotos del partido de ida, que conseguía, y la victoria dos tantos a uno frente al club deportivo de Calamija. El desplazamiento, al final, 3-1, se quedaba el campeón del otro grupo, y bueno, el duelo entre los dos campeones de los dos grupos de la segunda, de la tercera. Bueno, sí, de estos cuatro equipos que pasamos a esta fase final, pues dos ascendieron, como fue Málaga C, que nos ganó a nosotros, y Campanillas, que le ganó a Calamija. Entonces quedábamos Calamija y nosotros, que habíamos ganado en nuestro grupo, habíamos sido primeros de grupo, y hombre, también se entiende que los primeros de grupo deben de tener alguna ventaja con respecto al formato que han sacado, pero bueno, al final parece que vamos a subir los tres primeros de grupo. Se va a dilucidar este problemilla que pudiera haber existido si alguien se hubiese quedado fuera, pero al final los cuatro enlizan, los dos segundos y los dos primeros van a conseguir ese ascenso de categoría. ¿Qué tal la temporada? Muy larga, te lo he comentado, yo creo que para ser fútbol amateur de cómo empezamos, que fue un proyecto nuevo, de nueva creación, cogiendo jugadores de dos del Valle, tres de Mollina, otros tres de Algaida, otros de Alameda, en fin, ha sido un poco recoger a todos los jugadores que estaban jugando en la comarca, que era de aquí de Antequera, hacer un proyecto nuevo, que no sabíamos cómo íbamos a terminar, y hay que estar satisfechos porque hemos, creo que competido bien, hemos llegado a estar en estas peleas de ascenso. La verdad es que lo hemos notado muy largo todos, jugadores, cuerpo técnico, incluso el entorno, se nos ha hecho un poco pesado este tramo final. Y el ser ya filial oficial, el tener el Antequera Club de Fútbol con todas las consecuencias y jugar bajo el paraguas del primer equipo de la ciudad, ¿ha resultado positivo? Yo creo que sí, eso ha sido tremendamente positivo. Ha habido jugadores de Antequera que han entrenado con el primer equipo muchos días, muchas sesiones de entrenamiento, al primer equipo le ha venido bien cuando no tenía jugadores y se han nutrido de hasta cuatro o cinco jugadores que han ido entrenando cada semana para completar su entrenamiento, en la racha que hubo muchos lesionados en la primera plantilla. Aparte, bueno, pues el Antequera Club de Fútbol B ha pisado el Maulí, algo que eso era impensable años atrás, el juvenil del Antequera Club de Fútbol ha jugado en el Maulí. Yo creo que se ha producido un cambio de acercamiento. Ahora ya somos todo un club, se ve el hecho de que haya presentación en el Maulí, de que los niños le hagan pasillos. Yo creo que hay una vinculación que ahora mismo no hay esa fractura que había anteriormente. Gracias a la gente que está en el primer equipo, Alberto Aguilar es fundamental, a Juan Ramos, a Ángel González, todos han querido que se uniera en lo que es primer equipo y cantera. E inclusive vamos a ver un vídeo de algunos de los debuts de jugadores del filial con el primer equipo. Esto sí que es de señalar, porque eso hace que la ilusión y el premio que se vea, que se puede hacer realidad a los jugadores que están ahí para saltar, para dar el salto de categoría. Totalmente, eso es importante de cara al futuro, incluso para los chicos de la comarca que hay, que destacan en su equipo y que quieran venir a Antequera, para tener esa opción. La tienen más cercana y más visible, como ha sido el debut de Topo y Zurita este año. Es muy difícil, yo se lo decía, al principio de temporada se lo decíamos, no sabéis la oportunidad que tenéis hasta que no os llegue. Era muy difícil, se ha producido, aunque hayan sido unos minutos, y el año que viene será aún más difícil o prácticamente imposible, porque una categoría superior no debería o no podría ni barajarse esa opción, pero nunca se sabe si hay lesiones, sancionados, como ha habido esta temporada. Sí, evidentemente, y para muestra les voy a dar un dato, para buscar la segunda categoría del fútbol nacional, de todo el fútbol nacional, incluyendo primera y segunda, la segunda categoría donde va a haber equipo andalucés en la primera red. La segunda división se ha quedado desierta de equipos andaluces, va a haber cinco equipos de nuestra comunidad autónoma en primera división, en la Liga de las Estrellas, y la siguiente categoría donde hay equipo andalucés, es en la primera red, Antequera Club de Fútbol, Córdoba Club de Fútbol, Málaga Club de Fútbol, madre mía, qué pedazo de categoría. Hombre, va a venir estupendo adelante que el Club de Fútbol, porque va a ser un foco mediático, porque incluso la noticia de prensa o Canal Sur no van a tener que dedicar tiempo a la segunda división, directamente de primera se puede ir a la primera red. Totalmente. Entonces, a nivel publicitario y de marca, pues también engrandece el club. Se nos marcha Abel Segovia, se ha marchado ya de hecho. ¿Qué relación ha tenido Vicente con el entrenador de la primera plantilla? Muy bien, la verdad que es muy fluida, hablábamos, no te voy a decir a diario, pero cada vez que él necesitaba jugadores, hablábamos, me preguntaba cómo iban, cómo estaban algunos entrenando, disponibilidad también de campo a la hora de ellos entrenar los sábados por la mañana, el cuadrado es otro horario, la verdad que es muy fluido, la verdad que ha sido muy cercano y ha habido muy buen trato y hemos tenido un entendimiento que ojalá, bueno, con el próximo que venga siga al menos igual que ha estado. Vamos a escucharlo precisamente en esa comparecencia de prensa que hacía ante los medios de comunicación, como digo, Abel Segovia abandona, deja desierto el banquillo de la Antequera Club de Fútbol en su primera plantilla, en su primer equipo. Escuchamos a Abel Segovia. El Antequera Club de Fútbol y Abel Segovia separan sus caminos. Hay decisiones que duelen mucho y creo que esta es una de ellas. Finalmente no ha sido posible llegar a un acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto que queríamos uno y otro. En el tema económico tampoco hemos llegado a un acuerdo, entendiendo que el club es el que es, que es un club humilde y va a tener un presupuesto humilde, pero entendemos que la categoría en la que vamos a estar, pues la propuesta no ha sido acorde con la categoría. Y bueno, esto es así. Mi prioridad siempre fue el Antequera, así se lo dije en todo momento al club. Necesitaba un tiempo de reflexión, se lo pedí. Y el club yo entiendo, pero necesitan saberlo ya. Y me dieron fecha límite ayer para poder contestar. Y la decisión ayer era que no puedo continuar como el entrenador de la Antequera. Yo creo que este hombre va a sonar su nombre, se va a recordar bastante tiempo, porque yo se los digo, ha sido un hombre, como se suele decir, de perfil bajo. Nunca ha hecho aspavientos, ni en la victoria ni en la derrota, que afortunadamente han sido pocas. Ha demostrado profesionalidad, ha demostrado hacer piña en ese vestuario y conjuntar y hacer jugar a jugadores que no habían jugado nunca juntos. Valga esto que parece una cosa de perogrullo, pero es así. ¿Es difícil hacer lo que ha hecho Abel Segovia? Muy difícil, ¿no? Se han dado todos los factores para que el equipo que en agosto no había plantilla o había siete o ocho jugadores, un entrenador que llegue desconocido para la mayoría, porque no tenía experiencia en el fútbol español ni en tercera división ni en otras categorías, que había sido jugador de categoría de segunda B, pero conjuntar el cuerpo técnico, conjuntar la plantilla, hacer que todo fuese como ha ido, es muy difícil. Y eso no te lo garantiza nada, ni ningún proyecto, ni el dinero, ni el mayor presupuesto de la categoría te garantiza que vaya a hacer el temporadón que ha hecho la Antequera, ni que como fichó la Antequera te lo garantiza. Es que no solo el entrenador, también el segundo entrenador, el preparador físico, el compendio que han hecho, la verdad que es brutal, es tremendamente difícil y eso es imposible repetir. Yo creo que sí, yo creo que la cohesión que se ha conseguido en sacar unos resultados que ni puestos un papel antes llegaban a esa realidad que al final se ha hecho. En fin, yo creo que también se ha ganado a elegir su futuro, evidentemente. Abel Segovia, creo que lo que le aleja del banquillo de la Antequera es el tiempo, porque él quiere seguir creciendo, se ha destapado, no era conocido en los banquillos nacionales y quizás ese haya sido el motivo del que no ha llegado a un acuerdo el club y el entrenador. Es muy difícil, tomar decisiones en estos momentos. Si te quedas, sabes que vas a estar en un proyecto, como él ha dicho, complicado, humilde, no sé si seremos otra vez de los más bajos de la categoría, probablemente de los presupuestos más bajos. Sabes que el listón lo tienes muy alto, que en el fútbol no hay paciencia ni tiene memoria, sabes que en la jornada 10 pues no sabes cómo va a estar el equipo. Está en la cuerda floja. Y sabes que tienes opciones, evidentemente, tendrás opciones de escaparate, de salir. Seguro. Entonces hay que entender las dos partes y hay que entender al club perfectamente. Tienes que tener ya un entrenador para poder fichar, para poder renovar, planificar. Se nos están yendo los días, estamos ya en junio. La pretemporada empieza dentro de un mes y medio. Quédense con lo que acaba de decir Vicente Ortiz, un hombre, como les digo, muy versado en el fútbol, vas a autorizar el fútbol antequerano. El fútbol no tiene ni paciencia ni memoria. Ahí está la condicionante y las causas que pueden hacer ligar o desligar a entrenadores y a entidades. Vicente, pues no sé qué panorama le vea al fútbol en nuestra ciudad. Yo creo que ha sido bueno todo lo que está pasando, ¿verdad? Sí, señor. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Pase lo que pase, que te quiten lo bailado, como se dice, ¿no? El equipo va a estar en primera red, eso es, vamos, lo que vamos a ver es el ambiente que se ha vivido este año con el ascenso, los días grandes, lo que vamos a tener en el Maulí, donde va a visitar antequeras y aficionados que irán o iremos a estadios espectaculares y emblemáticos, históricos. Ahora, el objetivo, pues, tiene que ser realista. No sabe, no puede aspirar a ascender otra vez, evidentemente, pero nunca se sabe, ¿no? Hay que salir con todo y a por todas, como siempre se dice. Hay que ser con humildad y saber dónde estamos, de dónde venimos, pero todo va a ser bueno para la ciudad y para el Antequera Club de Fútbol lo estamos notando en la cantera. Nosotros ahora con la jornada de puerta abierta los niños están locos por vestir la camiseta de la Antequera. Sí, bueno. Tenemos ocho equipos, pero es que se nos están apuntando niños como para sacar catorce equipos, ¿no? Madre mía. Entonces, el escudo de la Antequera Club de Fútbol se ha trasladado no solo a la Antequera, sino a la comarca y esto es bueno. Algo tiene que quedar. Por lo menos que los cimientos como estructura de club se queden y nos consolidemos como el referente de la comarca y ahora pues somos uno de los de la provincia. Vicente, muchísimas gracias. Esta es tu casa y siempre un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ti por llamarme. Señores, rápidamente, antes de hacer el primer parón vámonos con el punterón. Sí, ya ha terminado la temporada de nuestro Club Deportivo de Soqueruma Antequera en esa primera edición. Con ese descenso ya conocemos algunas caras que no van a estar. Por ejemplo, el internacional Pablo Ordóñez. Pablo Ordóñez que, bueno, pues se va a presentar como nuevo jugador de uno de los clubes más laureados del mundo del fútbol sala como el Inter Movistar. Nuestro Pablo Ordóñez se marcha a la capital de España, por lo menos a la provincia, a esa Torrejón de Ardó. Chispi Guillamón, Chispi Guillamón, otro de los guardametas de nuestro Club Deportivo de Soqueruma Antequera que estaba cedido por Cartagena, va a volver al equipo del cual provenía. Y Daniel Fernández, Ani Fernández que todavía no tiene equipo pero que ya ha confirmado que no seguirá vistiendo la camiseta del Club Deportivo de Soqueruma Antequera. Los que sí desearían vestir esa camiseta son estos chavales. Los chavales del Club Deportivo Los Olivos que disfrutaban en nuestra ciudad, en el Fortín del Fernando Arguelles, uno de los, de las previas del campeonato nacional de la especialidad del fútbol sale de la categoría de cadete. Y cuatro conjuntos se daban cita en este previo y era Inter Movistar precisamente, Club Deportivo Los Olivos, filial del Club Deportivo de Soqueruma Antequera, el equipo representativo de Melilla y de Ceuta, de las dos ciudades autónomas del norte de África. Se disputaban aquí y el Club Deportivo Los Olivos vencía a Melilla, vencía a Ceuta y caía por 3-2 frente al Inter Movistar que será el equipo que ha pasado de ronda. Vamos a ver, para muestra un botón, un golazo de los nuestros, del Club Deportivo Los Olivos. Fijándose, fijándose, los mayores, fíjense, jugadita, buscando a Pivote ahora que va a recibir la bola, va a buscar también al mejor posicionado, ahí lo tienen, se desmarca y golazo, golazo por toda la escuadra. Ahí está, esto sí, que rían vestir la camiseta de nuestro Club Deportivo y Soccero Mantequera en la segunda división porque así lo han querido las 30 jornadas durante las que ha tenido concurso nuestro primer equipo, ha dado con sus huesos como se suele decir en la categoría inmediatamente inferior pero ya se está pensando con esas despedidas que les hemos presentado en conformar poquito de tiempo de asueto, tienen que tener también para respirar pero ya con la cabeza puesta en la próxima temporada para conformar como digo un equipo con garantías que el objetivo no sé yo si se pondrá de primera hora en el ascenso y por lo menos creo yo que debe estar en ocupar los primeros puestos de la clasificación de esa segunda división nacional para poder tener opciones de luchar por otro ascenso que ya de esto somos maestros aquí en Antequera. Vayan por algún refrigerio, algún refresquito, alguna cosita que vamos a seguir hablando de deportes aquí en Antequera Sudá en el programa de la emergencia en el programa de la urgencia en el programa 112 de Antequera Sudá no se marchen seguimos aquí. ¡Suscríbete! 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 Bien, señores, pues continuamos aquí en Antequera Sudá en esta edición número 112 y vamos a seguir hablando de deportes evidentemente y vamos ahora con la pega que siempre les digo que no tenemos ninguna pega en hablar de balonmano pero es el nombre que le hemos querido poner a esta sección y hay cositas que comentarles porque ya se conocen también algunas de las caras que van a seguir vistiendo la camiseta de hasta ahora conservas al sur del equipo el club se llama club deportivo club de balonmano los dólmenes no sabemos cómo se denominará en su primera plantilla la próxima campaña que disfrutará sus partidos en la edición de honor plata en la segunda categoría de nuestro balonmano nacional porque así se lo han ganado los chicos de Juan Antonio Vázquez de Chispi que va a seguir siendo primer entrenador en la próxima campaña en esa segunda categoría vámonos con la pega y uno de los primeros después del entrenador y el capitán Fernandito Fernando el 15 la niña bonita de nuestro Fernando Moreno de nuestro balonmano era este que vamos a ver evolucionar sobre la cancha del pabellón Fernando Arguelles ahí cogiendo los galones la responsabilidad de los 7 metros nuestro Martín Molina Martín Molina uno de los jugadores más comprometidos que siempre absolutamente todos los dan pero especialmente Martín Molina comprometido donde los haya y siempre lo da todo cuando se pone nuestra camiseta pues lo vamos a escuchar lo vamos a escuchar a Martín Molina en las declaraciones después de haberse conocido ya oficialmente que va a seguir siendo jugador del club balonmano los dólmenes en su primer equipo ahí escuchamos Martín Molina muy contento por seguir un año más en Antequera la verdad que desde el primer momento me quise quedar me sentí muy muy cómodo con con mis compañeros con el cuerpo técnico con el lugar la verdad que me han tratado muy bien hemos entrenado hemos jugado muy bien hemos hecho una muy buena temporada así que nada contento contento por seguir un año más y hacerlo de la mejor manera posible nosotros ya tenemos la experiencia de haber sido un equipo completamente nuevo ya con la mayoría ya nos conocemos tenemos ese ese tacto deportivo de ya saber cómo movernos cómo cómo atacar cómo defender ya con la gran mayoría nos hemos hecho una muy buena piña con los chavales así que espero que que esta temporada sea un poco mejor que la anterior y a Martí Molina le sigue otro le sigue otro y es Eduardo Escobedo una de las perlas de nuestro balonmano vamos a escuchar también al jugador que ya ha confesado ya se conoce que va a seguir con nosotros escuchamos a Eduardo Escobedo hemos formado un grupo increíble con personas increíbles con las cuales compartimos miles de cosas diariamente y seguro que esa complicidad da fruto el año que viene en las pistas así que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de demostrar a toda la gente cuando empecé tenía claro que me iba a parecer como juvenil a aprender empaparme del nivel de de mis compañeros pero el cuerpo técnico me ha ido dando cada vez más confianza más oportunidades y en cierto modo sabía aprovecharla y y poco a poco he ido disputando más minutos sobre todo en esta segunda fase eso me ha ayudado realmente para forjarme un poquito más como jugador para la temporada que viene espero poder seguir dando un buen nivel y que el cuerpo técnico siga confiando en mí Juventud divino tesoro desparpajo y energía para saltar las canchas la nuestra recibiendo a los que nos visiten y la ajena cuando tengamos que ejercer de visitante en los partidos de la siguiente campaña nos vamos con el deporte base sin abandonar la disciplina deportiva del balonmano vamos a hablarle de campeonas se tiene que nutrir nuestro deporte de nueva figura de nueva sabia de juventud como hemos dicho y estas tienen insultante insultante son de corta edad pero madre mía si se han batido el cobre madre mía si se han batido el cobre ahí tienen el equipo alevín el equipo alevín femenino ahí lo tiene copa delegación 2023 y como en qué posición las primeras campeonas federación malagueña de balonmano ahí tienen las alevines las alevines de nuestro club de nuestro club balonmano los dolmen el equipo que en lo técnico dirige Isaac García al que teníamos aquí la semana pasada y que se va a la villa de Aranda ya no va a poder seguir entrenando a estas chicas que se han alzado con la copa de Málaga ahí tienen ese vídeo y esa alegría mostrada por las chicas las alevines pero no solo las alevines ahí tienen a las infantiles ahí tienen a las infantiles también que también se han alzado con la copa de Málaga de balonmano esa federación andaluza de balonmano en su elección de Málaga que conforma esa competición y ahí tienen su exultante entrenador luciendo ese trofeo que les acredita ya como campeonas de la copa de Málaga de balonmano infantil ahí tienen esa fotografía y también las chicas las jugadoras exultantes también de felicidad y de alegría porque han resultado campeonas de Málaga en esa categoría alevín tiempo habrá antes de finalizar la temporada actual aquí en Antequera Sudá de traer un par de elementos en este caso Elementa aquí al plató de 101 Televisión yo sé que les hace mucha ilusión y pueden porque hay que formarla a nuestros chicos a nuestras chicas absolutamente en todo también en los medios de comunicación y estarán por aquí antes de finalizar temporada un par de representantes de la Alevines y de la Infantiles no abandonamos el deporte base porque fíjense Aitor Rivera ya lo venimos machacando ya lo venimos diciendo que este chico se sube primero a la bicicleta y luego al podio y en este caso en la primera posición fíjense que fotografía más bien tomada y ahora vamos a ver algunos de los vídeos de la última prueba del campeonato de España y ha quedado en quinta posición ahí estamos viendo el vídeo y fíjense qué circuito qué dificultades y cómo la sortea a las mil maravillas nuestro Aitor Rivera precisamente en Padul en Padul ha sido esa última prueba del campeonato de España y bueno pues lo hemos visto en el podio en el primer cajón del podio con esa camiseta patrocinada por Fruiver pero está todavía buscando patrocinadores también porque el campeonato de España es muy duro tienen que hacer muchos desplazamientos a los padres evidentemente que son los que le acompañan y les hacen ese desplazamiento pues les cuesta de su bolsillo económicamente pues bastante dinerito y están buscando patrocinadores para que Aitor Rivera siga esa carrera fulgurante que lo está llevando a estar entre los mejores de España entre los mejores de España de BMX y dejamos este ciclismo de circuito pequeño en comparación con lo que vamos a hablar ahora y nos vamos a la bicicleta de carretera nos vamos a una prueba ciclista que ya va a ser su tercera edición que se celebra aquí en Antequera por un club de relumbrón como es el club ciclista el Torcal de Antequera nos vamos con ellos y nos hemos bajado de esa BMX de nuestro Aitor y nos venimos y nos subimos a una bicicleta de carretera y nos vamos a hacer la tercera ruta cicloturista ciclodeportiva que organiza el club ciclista el Torcal de Antequera y aquí tenemos a dos de sus representantes a mi izquierda saludamos a José Antonio Reina que es el presidente el presidente de este club ciclista el Torcal muchísimo tiempo subió a una bicicleta el ciclismo te gusta a ti el ciclismo de chico de chico de chico muchísimo tiempo José Antonio Reina y a mi derecha bienvenido Hurtado que es el vicepresidente de este club ciclista el Torcal de Antequera también muchísimo tiempo pegado a una bicicleta 35 años nomás madre mía madre mía y contadme un poco contadme un poco porque estamos viendo aquí y bueno pues hemos tenido que poner aquí esta publicidad porque son las administraciones públicas que bueno pues auspician podríamos decirlo de esa manera que se pueda ver esta realidad y que se pueda llevar a cabo esta ruta ciclista que no es fácil presidente no es fácil aparte no es fácil es muy complicado por el tema de de trámites de papeleo de de permisos de hablar con ayuntamientos con diputación con la junta y todo mediante mediante internet mediante página web mediante correos que a veces te responden a veces no te responden y eso es un quebradero de cabeza muy grande esto se celebra el próximo día 11 de junio 11 de junio aquí en Antequera va a tener la salida en el centro ahí tienen los detalles el cartel muy bonito por cierto tercera marcha ciclo deportiva yo pensaba que le iba a poner pero por qué ciclo deportiva no ciclo turista ciclo turista no es ciclo perdón habla habla tú hablo yo ciclo deportiva es porque tenemos un tramo de de competición tenemos 45 kilómetros desde Antequera hasta Villanueva de la Concepción a a tráfico cerrado y competitivo y a partir de ahí seguimos la ciclo turista hasta la vuelta Antequera ah entonces hay un tramo cronometrado podríamos denominar un tramo puramente competitivo y el otro un poquito más lúdico sí y cuéntame un poquito yo sé que no es fácil que no es fácil ahí tenemos el trofeo por cierto sí este es el trofeo que se va a dar a los ganadores al club más lejano creo que también al tenemos ocho trofeos sí ocho ocho trofeos ocho categorías ¿no? cuéntame también tengo que decirte que el trofeo nos lo han hecho especialmente para la prueba un artista local que se llama Mario España hombre le dijimos el diseño de la idea que teníamos y él nos lo ha diseñado y nos lo ha hecho especialmente para nosotros el amigo Mario España siempre comprometido con sociedad que es Antequera la verdad que se ha portado muy bien con nosotros y lo que haga falta aquí estoy yo para para todo y la verdad que le ha quedado muy bonito el trofeo bueno cuéntame un poquito el día 11 voy con el día 11 con bienvenido el día 11 por la mañana a partir de las ocho y media ocho y media salimos del pabellón de atletismo que hay allí al lado del el centro de tecnificación de atletismo sexto centenario de Antequera desde allí porque hay aparcamiento para sí bueno luego allí es donde se va a dar la comida donde se pueden duchar donde se pueden cambiar donde se van a dar los trofeos y desde allí salimos a las ocho y media todo en una cerrado todo el tráfico cerrado salimos de allí ¿cómo se dice? no me sale la palabra ahora un nido bueno una salida neutralizada salida neutralizada se me ha ido la cabeza salida neutralizada salimos desde allí subimos las albarizas pasamos por el parque la plaza de la constitución luego a la meda Infanteón Fernando hasta la plaza de San Sebastián y por allí bajamos calle Encarnación calle Carrera calle Belén y en los dólmenes es donde después del corte de la cinta la salida oficial salida oficial ya ahí es donde empieza el tramo cronometrado pues como ha dicho José Antonio hasta Villanova de la Concepción donde tenemos nuestro primer avituallamiento a partir de ahí se abre el tráfico y ya bueno pues hay gente que sigue compitiendo porque es verdad que una vez que te pones un dorsal ya vas con la cabeza nada más que pensando en lo segundo pero bueno ya sabe la gente que a partir de allí es con tráfico abierto aún así vamos a tener gente en todos los puntos avisando a los conductores de dicha prueba para que tengan cuidado pero bueno entonces va a coexistir el tráfico con una prueba ciclista competitiva no cronometrada pero que le van a dar a los pedales fuerte me refiero pero es que eso pasa eso nos pasa a todos los ciclistas eso nos pasa a todos te ponen un número aquí 127 y vas con un tiro y vas con un tiro siempre pero bueno ya está es divertido y lo único que bueno pues que se le pide a la gente es que tengan cuidado con nosotros y nosotros le pediremos a los que participen que tengan cuidado también con el tráfico igual que cuando salen a entrenar un día cualquiera porque nosotros el día que salimos a entrenar lo hacemos con los vehículos claro claro si hay un estuva hay que hacerlo si hay un ceda al paso hay que hacerlo y si hay un paso de peatones hay que hacerlo a partir de Villanueva de la Concepción entonces ya está y cuánta gente presidente cuántos clubes porque estoy notando yo que hay relátamelo los premios los premios tenemos los premios son los trofeos que tenemos las categorías que se van a tener a los tres primeros tenemos a la mejor fémina al club alejano al más joven tenemos también al más joven y al más veterano también y al primer local perdón y al primer local también el primer ciclista local merece ser reconocido en su ciudad y cómo va y de inscripciones no sé si se puede seguir apuntando alguien o no están abiertas cuéntanos las inscripciones tenemos preinscritos pagados tenemos 117 117 corredores y hay gente que se ha escrito pero no han pagado todavía que hay sobre unos 200 sobre unos 200 y hasta hasta qué fecha tenemos un máximo de 400 ciclistas los que podemos meter en la prueba claro porque esto también y como estábamos hablando antes de los permisos en medio ambiente Junta Andalucía Diputación de Málaga excelentísimo Ayuntamiento de Antequera también dependiendo de la participación así serán ¿verdad? claro y entonces lo que te decía tenemos y la inscripción se puede hacer hasta la misma mañana de la competición hasta el día 11 puedes llegar y inscribirte allí en el mostrador me inscribo y ya está y te damos tu bolsa de corredor que tenemos una bolsa de corredores preparada tu dorsal ¿el precio? el precio son 35 euros el que no está federado y no al revés 35 el que está federado eso perdón 35 el federado 45 el que no lo está y 45 el que no está federado pero puede incluso si la prueba sale a las 8 y media puede presentarse por allí 7 y media 8 de la mañana y participar y inscribirse recibir esa bolsa del corredor y inscribirse en la prueba y ya que tenéis esta es la tercera edición bienvenido las otras dos ¿cómo han ido? cuéntame un poquito la experiencia y el resultado de las otras dos porque esto como hemos dicho que cuesta mucho trabajo mucho 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 os mueve para seguir organizándola quizás el resultado de las anteriores ¿no? sí bueno las dos primeras salieron bien los participantes que estuvieron en Antequera nos felicitaron hombre eso hay que agradecer la verdad es que estuvo todo muy bien los avituallamientos el cierre de caminos de carreteras de todo estuvo muy 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 controlado sobre todo en la parte en la que va el tráfico cerrado los vehículos de asistencia llevamos un un coche taller también que lo pone ciclos 2000 entonces a la gente le gustó el trato que se le dio luego la comida que se celebra en como hemos dicho antes en el pabellón la ducha el que quiera ducharse porque sea de lejos porque mira el que es de aquí al lado pues bueno a lo mejor es más cómodo ducharse en su casa pero el que viene de Cuenca o viene de Jaén o viene de Huelva pues le gusta hacer una ducha antes de irse efectivamente ¿tenéis ya gente de lejos? sí sí tiene que haber el tema de la inscripción no lo llevo yo pero yo estoy seguro que sí el año pasado la última vez que se hizo creo que el más lejano era uno de Asturias me suena a mí algo de por ahí arriba pues ese hombre de Asturias se acordó de la ducha que se dio en Antequera seguro porque de aquí a Asturias esperar para ducharse veo que se ducha aquí y se vaya para Asturias patria querida ya duchadito de Antequera y seguro estoy yo de que va a haber bastante participación aquí un servidor va a intentar estar acompañando en esa salida no sé si me podré quedar hasta el final pero me gusta te lo agradeceríamos mucho ya ya me lo han pedido y vamos a ver si puedo cuadrar yo todas las cositas que hay en la agenda para estar en esta prueba ciclista vamos a ver por cierto el recorrido ahí tenemos en pantalla vamos a ver el recorrido ese es el recorrido ¿verdad? sí ese es el recorrido ese es el recorrido un total de ¿kilómetros? 114 114 kilómetros con 2100 metros de desnivel positivo 2100 metros de desnivel ¿tenemos puerto? ¿alguno? claro subimos el puerto la oreja de la mula que le decimos nosotros antes de llegar a la joya luego subimos el puerto de Almogía y por último el Torcal Bajo ¿no se llega a todo lo alto el Torcal? no, no pasamos lo más alto el cruce el cruce pero que ya está bien sí, sí, sí 2000 metros entonces es nivel positivo sí, sí 2100 metros de llano nada de llano absolutamente hombre estamos rodeados de montañas preciosas y hay que aprovechar hay que aprovechar el recorrido es precioso el recorrido es una maravilla una vez que una vez que empieza a subir el segundo paso que se hace por Antequera el primero es la salida inutilizada el segundo paso una vez que ya empieza sales de la avenida de la legión a partir de ahí el recorrido es precioso la carretera del valle la subida de la oreja la mula las vistas que tiene una vez que corona la carreterita de la joya la higuera todo eso es precioso y luego bueno la vuelta que se da por Villanueva el embalse de Casasola la subida al Mojía el recorrido es precioso eso es para disfrutarlo es duro hay que venir preparado pero merece la pena merece la pena nosotros que somos de la zona y este recorrido lo hacemos mucho al cabo del año yo no me canso de hacerlo porque es que lo disfruta hombre independientemente del esfuerzo que vas haciendo pero a la vista a la vista es precioso cuéntame te decía es que muchas veces no conocemos nuestras propias cosas nosotros tenemos aquí un paisaje ciclista fantástico yo no yo no conozco uno mejor que tenemos aquí aquí tenemos llanos tenemos media montaña tenemos montaña tenemos paisajes fantásticos que mucha gente no conoce y tenemos en los recorridos carreteras tranquilas carreteras con poco tráfico carreteras bien asfaltadas la verdad es que tenemos el mejor paraíso de ciclistas que puede haber lo que pasa es que nada más que lo conocemos los que montamos en bici realmente pero tenemos un paisaje ciclista fantástico maravilloso como lo vendes con que ilusión es cierto que hay que trabajarlo porque evidentemente cuesta trabajo ponerlo todo en regla absolutamente pero lo venden con una ilusión es que estamos tratando esta prueba con mucho mimo y mucho cariño estamos cuidando detalles cuidando que todo salga bien que no haya nada mal hecho que no se deje nada al azar que no se deje nada sin mirar y además Antequera es patrimonio así se llama la prueba ciclista Antequera es patrimonio ahí la prueba lo acaba de decir el presidente del club ciclista del Torcal de Antequera lo que tenemos alrededor hay que disfrutarlo e invitar a ciclistas a amigos foráneos que vengan y disfruten también de lo que tenemos vamos a ver el perfil que le preguntaba ya bienvenido ese perfil si había puerto ahí tenemos ahí tenemos el perfil que bueno tenemos ahí en esa señal azul ese es el avituallamiento ese es el primer avituallamiento bueno el primer avituallamiento que coincide también con el fin de tramo cronometrado efectivamente por eso están ahí las dos marcas el punto que hay a la izquierda es el primer puerto y luego el segundo puerto Almogía y el tercero una vez pasado el avituallamiento de Villanueva de la Concepción que coincide con el primero es el mismo el primero y el tercero el mismo que por cierto hay que agradecer al ayuntamiento de Villanueva de la Concepción y de Almogía que se han portado muy bien con nosotros a la hora de avituallar es verdad que nos van a ayudar bastante y como decía el Torcal el último puerto y ya pues la bajada hacia Antequera con la trampa de la venta del Conejo claro con la trampa de la venta eso es una trampa eso es una trampa yo creo que lo expliquéis ¿cómo es que es la trampa? la trampa de la venta del Conejo que muchos habrán pedido que pongáis allí la venta es que resulta que cuando tú entrenas por esa zona de Almogía Villanueva de la Concepción a lo mejor vienes de Arroyo Coche de Casa Bermeja de si ya te vas más lejos cuando tú llegas al Torcal tú dices ya he llegado ya he estirado para abajo ya desconectas ya es tirarte abajo si tienes más fuerza vas pedalando si no te vas dejando caer pero es que nunca te acuerdas y ya te digo yo llevo 35 años y medio en bicicleta y nunca me acuerdo de la venta del Conejo cuando tú llegas a la venta del Conejo llegas con las piernas ya descansar muy relajadas la cabeza desconectada que me quedan estos 300 metros yo no me acordaba y te pinchas allí allí te duele hasta el casco madre mía claro todavía no ha terminado la cosa tiene rampa del 12% sí allí la curvita se va a la venta del Conejo hasta arriba y que se venga de bicicleta pues anunciado queda estaremos creo que puedo estar acompañando ese día 11 por la mañana y muchísimas gracias por hacer de Antequera más grande con esta tercera cita de marcha ciclo deportiva Antequera es patrimonio muchísimas gracias gracias a vosotros por invitarnos gracias a ti y nosotros no nos despedimos todavía que nos queda antes del segundo paroncito una campeona una campeona de muchísima altura Pepi Sánchez Quintana ya le suena a ustedes Pepi Sánchez Quintana ya le suena pues se entretuvo en el último campeonato de Andalucía Master 2023 ya les anunciamos que se estaba preparando la última el último control fue en Carranque hace una semana que lo teníamos también aquí en Antequera Sudá y bueno ahí tiene exultante felicidad en el primer puesto del cajón con esa ese podio ahí ya más pues más moderno canta su nombre Pepi campeonato de Andalucía Master 2023 nuestra amiga Pepi Sánchez Quintana y no solamente bueno como era ya la poseedora del récord de los 200 metros lisos Master 70 que es ella pues ha polarizado su marca personal que coincide evidentemente también con la marca del campeonato de España de su categoría Master 70 y la mejor la mejor marca de España en esos 200 metros lisos y que le dice a una de sus entrenadoras también compañera que le acompañe en el podio para la fotografía porque la felicidad y fíjense 72 años que atesora nuestra Pepi y sale con una ilusión cada vez que va a entrenar yo que me la encuentro varias veces por la calle me dice Paco me faltan un poquito para limar segundos tiene la ilusión de una alemín de una infantil ahí cuando se calza las zapatillas y da lo mejor de sí ya también ha debutado en Europa y apunta yo creo que no tiene techo yo creo que no tiene techo nuestra Pepi Sánchez Quintana pues no le he comentado nada de la camiseta que hoy me traigo la camiseta de Popeye que están por ahí diciendo están analizando Popeye tiene ya casi 100 años él los cumplirá en el 27 en 2027 están diciendo que no saben todavía si era la espinaca lo que comía Popeye o porra antequerana que también da mucha energía Popeye bueno pues no se vayan todavía no se marchen todavía porque tenemos cositas que contarle aún que quiero yo que vean el reportaje del CEIP San Juan que chicos que chicas que problema les surgió y como se coordinaron para solucionarlo no se marchen han hecho hasta una camiseta especial van a ir mañana precisamente al partido de despedida de Joaquín a ese bueno un partido de un jugador emblemático en nuestra España que va a ser visto por todo el mundo prácticamente y ahí van a estar los chicos y chicas del CEIP San Juan de nuestra ciudad no se marchen vayan por alguna cosita algún refrigerio estamos a la vuelta rápidamente con ustedes de nuevo y ahí van a estar Continuamos aquí, señores y señoras, continuamos aquí en Antequera Suda, 101 Televisión Antequera, hablando de deportes, porque, bueno, los lunes pues toca eso, ¿no? Y ustedes dirán, Paco siempre nos dice que Antequera tiene buena salud en su faceta deportiva y no me voy a cansar de repetirlo porque es así, siempre todo es mejorable, por supuesto, ¿no? Y tenemos que tender a la excelencia porque caso de no alcanzarla, que es el objetivo, nos quedamos muy cerca de ella. Y esto de la salud del deporte antequerano, pues no lo dice un servidor solamente, sino que lo dice, por ejemplo, el Comité Olímpico Español. Hasta allí se iba el alcalde de la ciudad, bueno, en funciones todavía, ya ha revalidado esa mayoría absoluta que va a ser alcalde de la ciudad estos cuatro años y también el que ha regido los destinos del deporte antequerano durante estos últimos cuatro años, que será concejal y ya veremos que encargo, le encarga y valga la redundancia a nuestro alcalde. Hasta el Comité Olímpico Español se iban para recoger la distinción que le hacía ese Comité Olímpico Español por su compromiso con el deporte. Vamos a escuchar a la presentadora el acto en esa introducción para la recogida de la distinción. Continuamos con el Ayuntamiento de Antequera por su implicación, por su apoyo y colaboración con el deporte español, siendo sede de numerosos eventos nacionales e internacionales deportivos. En los últimos doce años ha acogido campeonatos de España de atletismo, etapas de la Vuelta Ciclista, Copas del Rey de Balonmano, Copas de la Reina de Tenis, de Mesa y del Largo, etc. Concedida en 2022 a propuesta de la Real Federación Española de Balonmano, recoge su alcalde, Manuel Jesús Barón. ¡Aplausos! Venga, ahí vemos al alcalde de la ciudad, Manuel Jesús Barón Ríos, con el presidente del Comité Olímpico Español, placa olímpica, a nuestra ciudad de Antequera. Y escuchamos precisamente al presidente de ese COE, de ese Comité Olímpico Español, decir algunas palabras acerca de esa distinción al Ayuntamiento de Antequera. Escuchamos a Alejandro Blanco. El deporte no podía avanzar, es imposible, si no trabajan con nosotros las instituciones. El deporte español no puede crecer ni desarrollarse si no las instituciones no están a nuestro lado. Han recibido distinciones el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación Provincial de Alicante. Alcalde y querido diputado, no sé si damos la distinción por el aumento del número de instalaciones, por el aumento del número de competiciones que organizáis, por el fomento que hacéis del deporte como factor de integración y de igualdad, o en resumidas cuentas, gracias a vosotros, gracias a todo lo que hacéis, la sociedad puede practicar deporte. Y además, querido Manuel Jesús y querido Bernabé, el que vosotros dos vengáis a recoger esta distinción, para nosotros es un gran orgullo. Manuel, has puesto Antequera a través del deporte, no diría en el mapa, no sé dónde está Manuel, pero por aquí está. Todos van a Antequera, con lo cual fenomenal. Presidente, el Comité Olímpico Español, deshaciéndose en el ojo hacia nuestra ciudad, por ser, ya lo dice él, no es que haya puesto el deporte Antequera en el mapa, que Antequera lleva muchísimo tiempo en esa encrucijada de camino, de la suerte que tenemos de disfrutarlo, sino en el ojo de muchísimas competiciones que se celebran aquí, en nuestra ciudad. Le hace esa Copa del Rey de Balonmano, Copa del Rey de Fútbol Sala, bueno, el Centro de Tenificación de Atletismo, que ha acogido muchísimas competiciones de altísimo nivel, campeonatos de España absolutos incluidos, y muchísimas pruebas que se celebran en nuestra ciudad. Como por ejemplo, que también lleva el nombre de una instalación para disfrutar el pádel, Momo González, las pistas de pádel Momo González, y precisamente nuestro Momo, Magic Momo, ha quedado subcampeón, ahí la alegría, con su compañero Sanyo Gutiérrez, venían de Dinamarca, de quedar también subcampeones, de meterse en la final, y no poder con los números uno, y lo mismo le ha pasado aquí, en Marbella, en la malagueña Marbella, ciudades de nuestra provincia, que se han quedado, pues, subcampeones, no han podido con la mejor pareja del mundo, y yo creo que a estos van a llegar, a la mejor pareja del mundo. Para muestra, pues vámonos ahora al deporte adaptado, hoy no lo vamos a dejar de cierto absolutamente para nada, siempre me gusta a mí ocupar esta sección del deporte adaptado. Vámonos con el que patrocina, que Agua del Torcal, al que tenemos que agradecer, y ahora les explico, nos vamos con el deporte adaptado. Agua del Torcal, un servicio público del que estar orgullosos, patrocina este espacio. Pues nos íbamos, como les he dicho en la introducción, hasta el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria de San Juan, aquí en nuestra, antes que era el CEIP San Juan, hacer un reportaje porque los chicos y las chicas alumnos de ese colegio habían, bueno, pues, de hecho, han hecho realidad, solventar uno de los problemas que les llevaba a conflictos a la hora de practicar deporte, y era el fútbol, el deporte elegido. ¿Y por qué lo meto yo en esta sección de deporte adaptado? Porque aquí cabemos todos, y aquí tenemos que caber todos. Allí hay niños y niñas, bueno, pues, de familias desestructuradas, de familias complicadas, difíciles, en su quehacer, o en su caminar por la vida, y es complicado, es complicado. Y ellos mismos, ellos mismos decidieron ponerle solución al conflicto que se generaba cada vez que decidían jugar al fútbol. Ellos mismos nos lo van a explicar, y luego quisimos también que sus profesoras, sus maestras, pues, nos dijesen algo acerca de esa iniciativa. Y se han ganado como premio, la dirección de ese CEIP San Juan, ha creído conveniente premiarles, porque a todos nos gusta que, bueno, que nos reconozcan cuando hacemos las cosas bien, eso nos da ánimo para seguir haciéndolas de igual manera. Les han premiado con su presencia, con la presencia de los chavales y las chavalas, en el último partido de Joaquín. Partido de homenaje al del puerto de Santa María, en el Estadio Benito Villamarín, en Sevilla. Y allí van a ir mañana, yo les he pedido a las maestras, a las profesoras, que hagan algunos vídeos y tal, de esa experiencia, y los vemos aquí también, en Antequera Sudá. Primero vamos a ver cómo presentaban los chavales y las chavalas, lo que decidieron hacer cuando vieron que el conflicto se apoderaba de su práctica deportiva. Lo vemos. Buenos días a todas y a todos. Hoy os vamos a explicar lo que pasaba en mi colegio. A muchos niños y niñas les gustaba jugar al fútbol, pero siempre se insultaban, se peleaban o echaban cuerpo. Entonces decidimos hacer una asamblea. En la asamblea nos reunimos los alumnos de quinto y sexto, todos los profesores. En la asamblea decidimos hacer equipos mixtos y equilibrados. Si las niñas quieren jugar, pueden jugar. Y tiene que haber un árbitro y un ayudante de árbitro. Y hay que aprender a jugar limpio. En la asamblea también hicimos un compromiso de juego limpio, en el que tenemos que poner nuestro nombre y el curso en el que estamos. Me comprometo a pasarla bien, divertirme, no dar violencia ni verbal ni físicamente, no echar cuerpo, jugar en equipo, no burlarme del equipo contrario, jugar limpio, ser amable con todos, respetar al árbitro y sus ayudantes. Y después tenemos que poner nuestra firma. Nuestros equipos son mixtos y equilibrados y lo elegimos nosotros solos. Como cada equipo de fútbol, tenemos nuestro escudo y nuestro himno. En nuestro colegio buscamos el eslogan que nos animas y nos motivas al juego limpio. Nuestro eslogan es No se gana, no se pierde, siempre se aprende. Hicimos este cartel para organizarnos, para saber cuándo jugamos, cuándo somos árbitros y cuándo entrenamos. Nosotros tenemos una carpeta de árbitros y de ayudantes de árbitros, en la que tenemos una tarjeta, una tarjeta y un silbato. Y tenemos un cuaderno de quién es árbitro, los nombres de los árbitros y el resultado del partido. Aparte de los árbitros, también tenemos unos mediadores que tienen como hechos brazaletes y son como los superhéroes, que ayudan a que el recreo sea más divertido y no haya tratamiento de hacer. esta es la tarjeta blanca. Es el símbolo del juego limpio y de nuestro colegio. Hemos investigado sobre ella y los árbitros siempre la tienen para enseñársela a los equipos, entrenadores, equipo técnico, equipo de enfermería y también a la afición. En clase de plástica hemos hecho estas tarjetas blancas donde pueden juego limpio en Mario Diamo porque somos de muchas nacionalidades en nuestro colegio. El alumnado de sexto hemos hecho una encuesta a Isra, el exjugador de la Antequera que ahora juega en el fiel de Sevilla. Como están importantes las emociones, hemos hecho un emocionómetro para medir nuestras emociones. Cuando jugamos un partido, muchas veces llegamos alegres, tristes o enfadados. Por ejemplo, vamos a hacerlo con alegría y con esto podemos medir si estamos mucho o poco. El alumnado del quinto y sexto en la clase de plástica ha hecho unas camisetas para luego hacer un concurso. La más votada que es esta es la camiseta de nuestro equipo del colegio. Los alumnos del quinto y sexto hemos hecho con los ordenadores del colegio estos camisetas de bocetos de la tarjeta blanca. ¿A quién vais aquí? ¡A Joaquín! El alumnado de sexto en la clase de informática ha hecho estos correos para enviárselos a Joaquín para ver si puede venir al colegio y explicarles el proyecto del juego limpio. Como sabemos que es difícil de que venga vamos a ir a Sevilla al campo al Betis a ver el partido en honor a su despedida. Y el suerte de muchos de nosotros es regalarles una de nuestras camisetas de juego limpio a Joaquín. ¿Qué tal si vamos a jugar un partido de juego limpio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de aplauso se han dado entre ellos y ese chaval que se le olvidaba un poquito todo lo bien ensayado que lo tenían, ¿eh? La exposición de vamos a jugar al juego limpio. ¿Qué tal si vamos a echar un partido a juego limpio? Madre mía, ¿eh? ¡Qué orgullo tener en nuestra ciudad un colegio, un centro educativo donde sus mismos alumnos identifiquen el problema le pongan nombre a ese conflicto y lo solucionen de la mejor manera? Ahora vamos a escuchar también a sus profesoras decir que también habían contemplado el eliminar el fútbol de ese tiempo libre en los cuales los chavales y las chavalas pues se dedican porque les gusta el fútbol, ¿no? Y no era esa la solución. Al chaval se le decía que no se acordaba mucho de ese ensayo y sus mismos compañeros venga que tú puedes madre mía ese compañerismo ese achuchar ese decirle al de enfrente a tu igual animarlo para que bueno pues para que termine bien esa tarea de explicar lo que han hecho a las mil maravillas y ese premio de estar en el último partido de Joaquín. Van a intentar hacerle llegar esto, ¿eh? Esta fue la camiseta está en la camiseta por cierto me la han regalado y ahora les voy a enseñar otro regalito que también ha recibido Juego Limpio, ¿eh? Y aquí el Fair Play en muchos idiomas alrededor de ese balón y el escudo del Zeib y aquí por detrás pues también Juego Limpio la tarjeta y Zeib San Juan aquí tienen esa camiseta Centro de Educación Infantil y Primaria y Pública San Juan de nuestra ciudad de Antequera Juego Limpio en referencia al fútbol y la han hecho después de un concurso que había muchas camisetas y se han esmerado en esa plástica también del arte de dibujar y de diseñar unas camisetas vamos a escuchar ahora también en un reportaje que le hacen un serio de ustedes a las profesoras y algunas cositas también que pudimos captar por allí en el Feib San Juan de nuestra ciudad lo vemos Bueno pues ahora vamos a aprender a aprender lo que ellos han aprendido para hacer realidad lo que hemos visto que han hecho realidad y es un trabajo arduo es un trabajo que ha costado trabajo y valga la redundancia pero es un trabajo que se va a hacer muy visible nosotros por lo menos lo vamos a intentar porque la violencia hay que erradicarla no solamente del deporte sino de nuestras vidas y estamos con las profesoras con las maestras con las que bueno pues han llevado a cabo y han encauzado porque el trabajo es de los chicos y de las chicas pero han encauzado un poco porque para que ese trabajo pues pueda ver esta luz que estamos viendo muy buenas y enhorabuena en un principio tu nombre como es soy Paca soy Paca y Carmen Morente mi compañera y de algún modo representamos al equipo docente y a todos los que han hecho posible además del alumnado pues que este proyecto salga adelante y no sé lo que me vayáis nos vayáis diciendo bueno ¿cómo surgió? yo me voy a poner en medio me voy a poner en medio para que ¿cómo surgió el hacer esto? porque ya hemos visto por ahí os de récord un poco que algún chico ha dicho es que había problemillas en los juegos y tal ¿cómo surge esto? pues la verdad es que lo que más les gusta es el fútbol o a la mayoría lo que más les gusta es el fútbol pero ahí era donde se ocurrían muchos conflictos muchas peleas apodos en fin echaban cuerpo que dicen ellos que entran muy brutos y entonces pues vimos que no podíamos seguir así en alguna ocasión habíamos incluso pensado quitar el fútbol pero no nos parecía que eso era lo más idóneo sino buscar una solución a ese problema que teníamos en el centro entonces pues nuestra compañera Carmen Morente que es la seño de compensatoria la orientadora de Transformate Plus todo el equipo docente todos nos unimos para buscar una solución a este problema y así pues ha surgido este bonito proyecto y la verdad es que hemos trabajado mucho durante todo el trimestre y hemos visto unos frutos pues se han entusiasmado realmente ya se hablan por sus nombres no por los apodos se respeta están los mediadores que son superhéroes que tienen que velar porque todo vaya bien hay un árbitro al que hay que respetar y ese es tiene que ser honesto y un ayudante de árbitro entonces ha sido un trabajo la verdad que no ha costado mucho porque ya tenían la motivación porque es el centro de interés de ellos y ha sido pues casi coser y cantar a veces tenemos algún altibajo pero nada que no se pueda hoy por ejemplo estaban diciendo que habían tenido hay veces que han sacado la tarjeta blanca que es nuestro símbolo la investigamos vimos que que en Portugal salió esta figura como una recompensa a ese juego limpio entonces este ha sido también nuestro centro de de motivación nuestra nuestra tarjeta y hemos realizado pues muchísimas actividades de lengua de mandarle a Isra una encuesta de a Joaquín le hemos mandado correo electrónico hemos hecho el perímetro y el área en matemáticas de un campo de fútbol en fin hemos trabajado en plástica en música la seño hemos trabajado hemos copiado el himno de San Juan que ya tenía un himno ya lo tiene lo hemos copiado lo hemos ensayado música lo hemos hecho todo en la clase en todo el colegio junto la verdad que conseguir nos han apoyado siempre el equipo directivo y todos hemos conseguido pues tener una camiseta nuestra que el colegio nos permita tenerla y ya después pues surgió nos vamos a Sevilla y vamos a conseguir porque lo vamos a conseguir darle la camiseta de nuestro cole a Joaquín yo creo que eso lo vamos a intentar todos porque Carmen vete por aquí vete por aquí porque Carmen Moreno es profesora no Morente profesora de compensatoria yo creo que esto ha salpicado como bien ha explicado Paca esto ha salpicado no solamente a la actividad física el deporte esto ha salpicado los valores que esconde han salido a la luz sí porque como nuestra compañera bien ha explicado el fútbol que es lo que más le gusta a nuestros niños y hemos intentado que también a nuestras niñas tenía un problemilla que es que ellos se enfadaban mucho en las pistas y esos enfados se los llevaban al aula y luego en el aula después del recreo pues había que reconducir muchísimo las conductas y los enfados y el mal genio y entonces vimos que lo que más más le preocupaba a ellos era ese ese enfado que no sabían gestionar entonces a raíz de ahí pues se fueron trabajando también muchísimas emociones se realizamos un emocionómetro con un cuento explícanos qué es esto pues es una rueda es una rueda que pertenece a un cuento pertenece al cuento de de un cocodrilo el inspector drilo y se recogen una serie de emociones como la vergüenza el asco el amor los celos las envidias el enfado y tiene y tiene un nivel un nivel que va con esta con esta flechita para indicar para indicar la la intensidad entonces ellos muchas veces en el fútbol reconocían que estaban sobre todo en el enfado y que su nivel de enfado pues era en el número 3 que eso era muy intenso y luego ellos mismos pues se iba buscábamos un apartado buscábamos un sitio donde ellos pudieran soltar ese mal genio y ese enfado y luego ellos mismos llegaban iba bajando la intensidad bajaba a 2 bajaba a 1 bajaba a 0 y podían volver a incorporarse al juego entonces ha sido un modo también de trabajar las emociones con ellos y los valores que todos los meses pues en el colegio se trabaja una serie de valores desde el compañerismo el trabajo en equipo el buen hacer emociones como el enfado ponerse en el lugar la empatía ponerse en el lugar del otro y la verdad que ha resultado un trabajo grupal muy interesante muchísimas gracias madre mía el colegio CEIP San Juan de Antequera donde se gestionan los sentimientos han visto esa rueda que eso es importantísimo no solo el deporte y fijaos hasta donde ha llegado esto de una peleilla en un partido de fútbol en un colegio público a gestionar los sentimientos eso nos hace cada día sin duda mejores personas de Antequera Qué lección, qué lección de unos alumnos de un centro docente de nuestra antequera Vamos a seguir siguiéndole, a ver cómo les va en esa experiencia de asistir al último partido de Joaquín Y yo ya me quedo sin tiempo, me quedo sin tiempo, pero antes les anuncio esto Yoga, sigue el yoga en la Alcazaba y en este caso yoga en familia Y como la meteorología nos anuncia que va a dar lluvia Pues se va a trasladar de nuevo a la Real Colegiata de Santa María Yo les digo que ya por el espacio merece muy mucho la pena Que todavía están a tiempo, que se pueden informar y reservar en la Alcazaba En el 951-700-737 en Gimnasio Tama y en Gotas de Rocío Todavía hay plaza, hay que ocupar un mínimo para que se pueda llevar a cabo la experiencia Y ahí están viendo algunas imágenes de la última llevada a cabo en ese recinto Especialísimo, mágico, donde los haya que es nuestra Real Colegiata de Santa María la Mayor Va a ser dirigido por María Blanco Cordón y también va a estar nuestra Rocío Jiménez, la maestra Algon Fíjense que espacio, yoga en familia, especialmente recomendable para los niños ahí de cortas edades No les teman ustedes a que sean muy chicos, porque el yoga les puede venir muy muy bien De 8 y media a 10, el jueves 8 de junio, yoga en familia en el entorno, dentro de la Real Colegiata de Santa María la Mayor Ahí tiene esas imágenes de la última práctica de yoga que lleva a cabo Ciudad en Media del Centro de Andalucía en Antequera Y como entrada 10 euritos y los niños de 6 a 12 años 6 euritos Todavía están a tiempo de practicar yoga, una forma de vida ancestral que se pierde en la noche de los tiempos en nuestra Antequera Como siempre les digo, si usted no ha cenado todavía, que les aproveche ¡Suscríbete al canal!